¿Qué tú ve? No, pues a mí sí me gustan, pero lo que pasa es que ya empiezan a gobernar y no te dejan. No te dan chance y tú te cansas de estar peleando y ya, pues así que se va a ir. Por eso truenan los matrimonios. ¿O qué? Porque no ven a sus papás. O sea, ¿crees que a lo mejor puede ser por esa razón por la que Poncho a lo mejor no te ve tanto, te tiene bloqueado por algo ahí? No, este... No, por ejemplo, Aldo se divorció porque jamás veía a su familia. Jamás. Y ya, ¿cierto? Llegó el momento en que ya explotas. Es lo que entiendes. Y ahorita mayoría de señoras que yo voy a algún lado y me dicen, oye, apóyanos. Tengo tres meses de no ver a mi hijo. Tengo cinco años de no ver a mi hijo. Es increíble que no los vean por ser...